Muy buenos días, buen mediodía para todos. Así comenzamos una nueva edición de Noticias 50. Aquí estamos, como siempre, con toda la información en vivo hasta las 13 horas. Arrancando una nueva semana junto a ustedes, por supuesto, con todas las noticias. Lo que ha dejado un fin de semana intenso de cobertura de nuestro equipo, pero también para plantear lo que viene en los días que siempre estamos acompañándolos en este mediodía en cada edición de Noticias 50. Obviamente muchísima información y hoy un lunes, pero más que distinto, ya vamos a hablar de eso, obviamente, como lo hablamos durante toda la mañana. Y algunos estamos muy cansados porque estuvimos hasta tarde. Sí, efectivamente. Pero bueno, contentos y felices ya hablaremos de Argentina bicampeón. Estamos aquí, señores, en la pantalla de Canal 50. Pero no solo allí nos podés ver, sino también a través de la página web canal50.tv y también a través del streaming de YouTube, Canal 50. Allí todo el contenido de Canal 50 y en todas las plataformas para que estés súper informado y súper entretenido durante toda la jornada. Por supuesto, hoy también es día de programa de deportes, con todo lo que dejó el fin de semana. Una vez que finalice este Noticias 50 estará a C50 Sports, ya desde bien temprano también informándolos con lo referido a Vamos por Más. Pero lo prometido, los títulos, como siempre lo hacemos en el arranque, en el comienzo de cada uno de nuestros programas en este mediodía de Canal 50. Porque hubo muchísima actividad, señores. Fiesta de la Baña Cauda, exitosa, la verdad que ha colmado las expectativas, como siempre en ese Zoom hermoso de Sociedad Italiana. La gente estuvo presente, dijo sí y tenemos obviamente testimonios de la receta y también de la comisión organizadora para que nos cuenten todos los detalles. Y hablando de éxito, lo que fue el chocolate de bomberos. Impresionante realmente, con mucha gente participando. Y esto significa no solamente mantener vivo este tipo de eventos, sino que por otra parte recursos que llegan a las arcas de bomberos, en especial para la Escuela de Cadetes. Vamos a estar hablando también de ese tema. Un domingo con muchísima actividad en cuanto a lo social, pero también con actividad en cuanto a lo deportivo. Porque se vino el primer clásico y se lo quedó 9 de julio. Efectivamente, triunfo del Celeste sobre Tiro Federal, con lo que fue también cobertura de Canal 50 en vivo. Lo hemos tenido a través de la pantalla de Canal 50. Tenemos las acciones del partido, tenemos los comentarios muchísimo en cuanto a testimonios. No solamente en lo que fue Vamos por Más, también aquí en Noticias 50 y obviamente en C50 Sports. Como siempre, señores, allí estamos. Ayer, la verdad, que un día hermoso por la tarde. La gente acompañó en la cancha, pero también estuvimos presentes a través de la pantalla de Canal 50. Así que tendrá todos los detalles en esta extensa jornada que hoy será hasta las 2.30 de la tarde aproximadamente con el equipo de C50 Sports. El móvil, como siempre, con toda la información desde las calles de la ciudad, con la actualidad en minutos, conoceremos los ganadores del segundo sorteo de Ticket Forte. Se realiza a 12.15 en minutos, Marcelo, con todos los detalles de este sorteo segundo correspondiente al mes de junio y obviamente toda la actualidad policial que hubo mucha durante el fin de semana. Efectivamente. Y también lo que hubo mucho fueron festejos. ¡Claro! ¡Ay, qué lindo! Sí. Me encanta. Aún ahora el tema de los festejos, impensado, inesperado. La verdad que en caso de... Era, bueno, una final difícil. Fue una final difícil ya con el diario del lunes. Pero bueno, uno esperaba medianoche el festejo. Pero claro, 21 era el horario oficial. 21 y arrancó 22.15. Impresionante. Este tema aparte, todo lo que pasó anteriormente, obviamente, que usted lo ha visto en el día de ayer, en todos los medios de comunicación, en todos los portales, vergüenza, el ingreso al estadio. Pero bueno, esperamos, esperamos, sufrimos, por lo menos yo, muchísimo. Sí, claro. Pero este es el título de esta mañana. Argentina, bicampeón, señores de la Copa América. Y si pensaron que no había caravana, hubo caravana en la ciudad de Morteros. Pero antes las acciones. Sí, obviamente. No es lo principal, ¿no? El golazo. Sí, me parece que tenemos también la lesión de Messi, mirá. A ver, sí. En realidad... Claro, ahí está, lesión. Lo que es la parte final de este proceso que arrancó cuando saca el centro, cuando desborda por la izquierda y se dobla el tobillo, ¿no? No, que todos quisimos abrazarlo, darle besos, porque después se ve esa imagen del llanto de Messi, que la verdad que Rom... No, no, es impresionante. Es increíble. Sabía que se quedaba afuera. Sí, exacto. Y después el gol. Pero está jugada. Recuperación de Paredes. Allí toque nuevamente del propio Paredes. Una gran habilitación. Y la definición de Lautaro Martínez. ¿Cómo gritamos ese gol? Sí, sí. Yo me quedé con que dio vuelta en toda la cancha. Dio vuelta en toda la cancha. La verdad que es impresionante cómo gritamos ese gol. Sí. ¿Qué faltaban? ¿Cinco minutos para terminar menos? Estaba en el marco de... ¿Suplementario segundo? Ocho minutos en el segundo tiempo del suplementario. Después, bueno, se agregaron dos. Pero fue un gol que, si bien es mínima diferencia, sirvió como para administrar y para sostener el score, ¿no? Sí, sí. Y esto que hay que valorarlo, hay que disfrutarlo. No es habitual que un equipo, y más en un seleccionado, gane todo lo que ganó de manera consecutiva el equipo de Scaloni. Así que, porque bueno, capaz que van a pasar algunos años, va a venir seguramente o no, no sé, ojalá que no, pero sabemos que en los procesos deportivos hay un momento de racha donde es adverso, donde es negativo. Entonces, en ese momento también valoraremos todo lo que ha conseguido este equipo, ¿no? Exactamente. Esta selección. Uno por allí, hablando por mí, no conoce mucho de fútbol en cuanto a lo deportivo, en cuanto a las tácticas, las estrategias, pero la verdad que este equipo nos ha dado todo, Luciano, y más. Inclusive, este partido, Di María, que fue el último con la selección, bueno, de la Copa América, lo jugó, nada, con todo, como si nada, no fue un partido de homenaje, no fue nada que de alguna manera uno pensaba quizás que le iban a dejar las pelotas para que él haga el gol, no. La verdad que es un equipo súper sólido, es impresionante lo que uno siente desde el corazón. La verdad que es increíble, por eso se pone tan contento también por ellos y por Messi, porque también lo hicieron sin Messi, porque en algún momento Messi no va a estar más. Bueno, la verdad que todo este proceso también ha dado muestras justamente de eso, de ser un equipo con un libreto independientemente de si esté Messi o no esté Messi. Si bien su entrenador siempre dijo que si está bien va a jugar, y es la única ficha fija que no mueve, porque es así, lo dijo, pero bueno, ante este tipo de circunstancias que pueden suceder, la verdad que, bueno, un gran partido de Pol, gran ingreso de Paredes, de Lo Celso, ni hablar del goleador del torneo que terminó siendo Lautaro Martínez, ingresando varias oportunidades desde el banco, ¿no? Se lo merecía también. Bueno, gran tarea también de los centrales, de Martínez y de Romero. La verdad que es un seleccionado que, si bien enfrente había un rival de mucha jerarquía, donde le hizo las cosas difíciles en la primera parte, creo que en el balance global de lo que fueron los 90 minutos más se lo largue, lo termina ganando bien el seleccionado argentino, ¿no? Total, el Diu también, como siempre. Sí, obviamente. Pero bueno, todos más que felices y obviamente, a pesar del frío, y a pesar del horario, ¿qué? ¿Los festejos fueron qué? ¿Dos de la mañana? Y más o menos, entre un y medio y dos de la mañana. La gente fue a la Pachamama, señor, como siempre, a festejar a algunos que quizás a lo mejor hoy no tenían que trabajar, hoy estaban de vacaciones, sobre todo los chicos jóvenes que están en el colegio. Allí estuvieron los festejos de los morterenses por este bicampeonato. Hacía mucho frío. Mucho frío. Mucho frío, era tarde. Quizás menor que otros días, si lo vamos a comparar, pero bueno, hay que estar. Pero uno pensaba, voy a festejar, mañana me tengo que levantar temprano, ya dormimos poco, así, imagínense si estábamos en el festejo. Pero bueno, el equipo de Canal 50 fue al festejo, allí la Pachamama, como siempre, lugar central para festejar y allí los argentinos pudimos celebrar nuevamente otra alegría, bicampeones. El grito de gol también que se escuchó en todos los barrios. Imagínense. Se escuchó. Mateo se tapó los oídos, porque imagínense en casa. Yo ya me iba a ir al lavadero, le digo, ¿eh? Recuerde que mi cábala de penales es otro lugar, pero no. Gracias a Dios pudimos disfrutarlo todos juntos. Y así que estamos más que contentos. Veremos cuándo vienen para Argentina. Bueno, Messi no. Messi no. Messi no. No sé cómo se va a organizar, la verdad que no estuve chequeando cómo va a ser la llegada del seleccionado argentino a nuestro país. Bueno, el epicentro que siempre se muestra, que es la ciudad de Buenos Aires y más la zona del obelisco. Esto, obviamente, también con una nueva postal que se viene repitiendo. Por eso decimos esto de la valoración que hay que tener de este equipo, ¿no? Sí, sí, obviamente. De estos que algunos ya están diciendo adiós y otros que vienen para quedarse y otros que están buscando su lugar porque así debe ser. Estamos hablando de Copa América, finalísima mundial y Copa América. ¿Y finalísima del año que viene? Claro, finalísima con España, efectivamente. No, estoy con el fútbol y le quiero decir que Nico González le dio partidazo. Bueno. Le dije no sé mucho, pero impresionante. Sí, me hiciste acordar porque otros de los que no nombré ingresó muy bien también. ¿Cómo ingresó? Las ganó a todas de arriba con mucho empeño, ¿no? Tiene eso este seleccionado. Exacto. Incluso no jugando bien también aparecen algunas otras herramientas. Es lo que ha mostrado como virtud el equipo de Lonel Escaloni, ¿no? Bueno, la verdad que teníamos ganas de hablar de esto. Estamos más que felices, más que contentos y por eso queríamos comenzar el noticiero hablando de este festejo tan importante para la Argentina y agradecerles de todo corazón todas las alegrías que nos están dando. Efectivamente, así es. Y ahora sí, volvemos a lo que pasó aquí en la ciudad de Morteros a uno de los títulos principales que fue la exitosa fiesta de la baña cauda de familia Piemontesa. La verdad que ha sido increíble. Fue ayer al mediodía, como decíamos, el lugar está hermoso. Fue en Sociedad Italiana y obvia, en el Zoom de Sociedad Italiana. Y obviamente estuvimos hablando un poco, allí vemos, con los que hacen la baña cauda, pero también con la gente de la comisión. Sí, claro. ¿Le parece que veamos? Pero, cómo no. En la cocina, allí donde se estaba preparando la baña cauda, allí estuvo nuestro equipo de Canal 50. Sí, siempre estamos, más teniendo en cuenta cuando se dan este tipo de situaciones. Así que felicitaciones a toda la gente de la familia Piemontesa. Escuchamos a Hernán y a Clemar, que estaban allí haciendo la baña cauda, y quizás a lo mejor algún secretito nos dan. Este año, a pesar de que la receta es la misma, la gente que trabajamos vamos incorporando, pero también somos muchos los mismos, con la gran satisfacción de trabajar en este remodelado Zoom de la Sociedad Italiana, y eso realmente es para nosotros una gran comodidad, porque, bueno, desde los comienzos de Familia Piemontesa, unida con Sociedad Italiana, en el año 94 en adelante, todo lo que aportamos Familia Piemontesa en los eventos que vamos haciendo, siempre tratamos de reinvertirlo justamente para nuestra fiesta de la baña cauda. Y, bueno, de esa forma logramos, recién hablábamos con una gente que, de los principios de la primera fiesta, que teníamos que pedir cosas prestadas, que la hacíamos en un salón, que había que picar en otro lado. Y ahora, bueno, acá en este mismo salón, tenemos todos los elementos, y tenemos un salón y una cocina para 200 personas, con absolutamente todo lo necesario, la vajilla, mesa, manteles, todo para elaborar. Y, bueno, eso nos simplifica mucho el trabajo, ¿no? Bueno, en esta oportunidad preparamos 90 kilos de baña cauda, que hicimos con otra intención este año. Preparar y preparar de más de lo que vamos a necesitar para los comensales. Así, todos los que se han quedado con ganas de comer la baña cauda o ya Semana Santa, que muchos nos dijeron, eh, no nos alcanzó, porque hicimos muchas, pero no alcanzó. Entonces ahora van a tener la oportunidad del lunes, martes, miércoles, el día que quieran, pueden solicitarla, va a estar preparada y envasada por porciones, como se hizo para Semana Santa, ¿no? Nosotros hacemos con ajo, anchoa, crema, y no le ponemos ningún otro aditivo ni aditamento, como hacen algunos que le ponen, unos les ponen nueces, otros, este, en la zona allá de, como se llama, este, del pocho allá, le digo, es General Cabrera, es la capital de Maní, entonces le ponen maní, maní picado. Bueno, a nosotros de eso no, nada tradicional, como hacían los primeros nonos, que le ponían ajo, anchoa y crema, nada más, no tiene otra cosa. ¿Cuántas anchoas para estos 90 kilos? Y para estos 90 kilos preparamos, limpiaron alrededor de 700 anchoas. Tiempo de cocción vos vas viendo, más o menos, cuando toma color, cuando toma, se pone espesa, o sea, no hay un tiempo exacto que vos decís, bueno, dos horas, tres horas, pero sí arrancamos temprano, como para que te den los tiempos, ¿viste? Porque si no, este, de pronto por ahí tenés la gente y está muy líquida, o no está bien cocinada, pero bueno, eso lo vas viendo, depende de la cantidad, también lo hacemos, esta vez la hicimos en una sola olla, otras veces la hacemos en dos ollas, o tres ollas repartimos, por la cantidad que son, ¿viste? Allí estaban Hernán, Clemar, hablando un poco de la preparación, cuánto tiempo, todo lo que se necesita y la verdad que la gente lo disfruta cada vez que la familia piemontesa hace la baña cauda. Qué bonito quedó el Zoom, ¿eh? Sí, hermoso. Ahí teníamos imágenes, ahí una general, y qué bueno que la gente lo pueda disfrutar, más este tipo de eventos tan tradicionales que viene llevando adelante la familia, ¿no? Exactamente, y seguimos hablando de ellos, ¿por qué? Porque hablamos con la gente de la comisión para ver cómo se preparaban, eran los mozos, tenían los delantales preparadísimos, pero también hay novedades, porque lo vemos allí, anunciarán un proyecto junto a un comercio gastronómico. Interesante ver de qué se trata, ¿eh? Por eso lo van a comentar los protagonistas, dale. Nuestra 31 fiesta de la baña cauda completa, todo vendido, felices, como se podrá ver a través de las imágenes, el público de Morteros y de la región respondió, estamos contentísimos, tenemos todo vendido. Si bien el salón ya tuvo su acto de inauguración, para nosotros, familia piemontesa, es la primera vez que lo usamos, y que lo sentimos como propio, porque claramente estamos en nuestra casa, y bueno, con la novedad, como decías vos, de que por primera vez nuestros invitados, nuestros comensales, no trajeron su vajilla, no se van a llevar a casa la bolsita con el olor a baña cauda, que después no sabés cómo hacer para sacarle el olor al plato, al vaso. Todo la vajilla ha sido obsequio de familia piemontesa para Sociedad Italiana, lo estamos usando y, bueno, lo disfrutamos. Nos queda hermosa la mesa, ustedes seguramente lo van a poder mostrar, la mesa servida, todo preparadito, de punta en blanco. Lo que se recae en este tipo de eventos, ¿a qué se destina? ¿Hay algo particularmente? ¿Hay algunas otras gestiones que están llevando adelante? En particular, un gasto que tenemos fijo todos los meses, es el profesor del coro, Diego Bianco, que es el profe de nuestro coro, La Voz del Piemonte, y el resto, por supuesto, de este evento, y de las ventas que hacemos de baña cauda, de también los piecitos con la cazuela, que también está a la venta, para que la gente sepa, para poder comer la baña cauda en su casa, lo destinamos a todo lo que tenga que ver con nuestros eventos de tipo culturales. Si hay que viajar a algún lado a representar la institución, si hay que hacer algún regalo, algún presente, y bueno, y los gastos que surjan. Nosotros siempre decimos, hacemos la baña cauda porque es rica, pero también es una tradición para nosotros, y todo lo que eso conlleva. Entonces, siempre decíamos, qué bueno sería que morteros se pueda comer siempre en la baña cauda. Y más teniendo en cuenta que ya morteros empieza a recibir turistas, con lo que es el Parque Nacional en Senusa, hay un movimiento importante de gente. Entonces, estamos en tratativas con un comercio, un gastronómico local, para que ellos tengan porciones de baña cauda, y lo ofrezcan como una salsa más para las pastas, o como un platillo más en el menú, para que todos los morterenses y los que visitan morteros puedan probar esta tradición tan nuestra, tan piemontesa. ¿Cuándo se daría esto? Y tenemos que aprovechar los días de invierno, que es cuando está lindo para comer la baña cauda, así que en las próximas semanas ya vamos a estar comunicando, en conjunto con este local gastronómico, que vamos a estar lanzando esta baña cauda. Bien, allí estaba gente de la comisión, Yanni como siempre agradeciéndole a Facu también, y contando esta novedad, que la baña cauda de familia piemontesa, en muy poco tiempo podrá estar en un comercio de la ciudad de morteros, en un comercio gastronómico, así que estará buenísimo para que lo podamos disfrutar durante mucho tiempo. Gracias por esta novedad y obviamente, como siempre, agradeciendo y felicitando por estos eventos que hacen tan bien a la ciudad de morteros, que la gente siempre está cuando lo necesitan y sobre todo en estas instituciones, tanto en la familia piemontesa como en bomberos, que en un ratito vamos a hablar del exitoso té chocolate. Arrancó el torneo clausura de la zona norte de la Liga Regional de Fútbol San Francisco y con la denominada Fecha de los Clásicos, una interesante iniciativa de la Liga como para poner a consideración de los hinchas duelos con historia. Fue cobertura de Canal 50 con transmisión en vivo y en directo para el triunfo del Celeste. Ganó 9, allí vemos el centro preciso, el centro para que Enzo Gómez se ponga el 1-0 favorable al conjunto de Acuña. Recordemos que hubo incidencias importantes. Esta, que termina siendo expulsión roja directa entonces para Ignacio Meyer, en tiro federal, un duro encontronazo, una infracción durísima realmente y esta es la expulsión de Ezequiel Cabrera por el lado del Celeste, matizando con las diferentes alternativas en cuanto a incidencias. Pierde la pelota en la mitad de cancha, tiro, jugado, buscando obviamente el empate, mete esta contra y será el Pachita Quiroga para la definición y el 2-0 de este partido, de este duelo clásico en la ciudad de Morteros que fue para 9 sobre tiro federal. También aprovechamos la oportunidad para repasar lo que fueron los resultados de los otros clásicos, donde fue victoria de Esportivo en condición de visitante sobre Juniors, 4 tantos contra 2, el triunfo de 9 de julio olímpico de Freire 3-1 sobre Porteña y en cancha de centro social el equipo local le ganó 2-1 a San Jorge para pintar el panorama de lo que son los clásicos y cada uno de los resultados. Hubo victorias en definitiva, no hubo empate, se terminaron ganando 9 en condición de local, Esportivo en condición de visitante, el triunfo de 9 de julio olímpico de Freire también en esa condición de visita y de local centro social. Por supuesto, mucho testimonio sobre lo que han dejado la gran tarea de los compañeros y esto manifestaban los arqueros de la tarde. Amarga, yo creo que tuvimos chances para empatarlo, ganarlo, pero bueno, yo creo que el partido se dio así y 9 tuvo 2-3 y la supo aprovechar. ¿Qué pasó en esa jugada donde chocás con Cabrera? No, yo creo que me ve porque voy de frente, no es tan difícil de verme, pero bueno, creo que sabía que llegaba yo, pero partió igual y me agarró el tobillo, me quedó media bronca, pero son jugadas de partida. Siempre nuestra idea de clasificar está entre los 4 mejores, haciendo mal torneo estuvimos entre los 4, yo creo que ahora con los chicos del club vamos a remontar esta situación y vamos a dejar siempre a tiro en lo alto. Bueno, nosotros tratamos de preparar nuestro partido, de cambiar un poco, de ver a los rivales ya por ahí que nos han visto a nosotros jugar y cómo jugamos por ahí se nos van a cerrar atrás y bueno, nada, pedimos un cambio a Gerardo, Gerardo está en eso también de cambiar un poco, de buscar una alternativa y bueno, nos va a costar, pero seguramente nos va a ir. El tema es muscular, esto es una jugada ahí que, bueno, estaba frío y para ir. Sobre que no nos llega nunca, por ahí si tengo que actuar, por ahí puede llegar a pasar eso. No me pasó nunca, pero bueno, es la primera vez. Y bueno, es muscular, lo vamos a ver en la semana, lo mío, lo de Nino y algún otro chico que tenga alguna molestia y seguramente vamos a llegar bien para el próximo partido. Bueno, a ver, la tabla general, que es importante también tener en cuenta, tiene una cosecha de puntos más que trascendente, 38 tiene el equipo de Gerardo Acuña, San Jorge tiene 26, centro y 9 de Freire con 24, tiro 23, esportivo 20, juniors y porteña con 5, en lo que es la general que también tiene que ver para el torneo campeonato. Y la próxima fecha, juniors, porteña, centro, tiro, 9 de mortero, San Jorge y 9 de Freire, esportivo, lo que es, lo que prosigue en la zona norte, los cuatro compactos en C50 Sport, con el equipo analizando cada uno de los partidos y también mucho más del deporte, una vez que termine Noticias 50. Exactamente, el primer clásico fue el domingo, en 15 días vuelven a encontrarse. Efectivamente, se juega esta fecha que recién nombré y después nuevamente se encuentran, por lo menos aquí en la ciudad de Morteros, en un nuevo clásico que ya corresponden a esta parte del año que tiene una sola rueda, que tiene una sola rueda, que son 8 partidos en total, 7 más esta fecha de clásicos, así que, bueno, continúa la intensa actividad deportiva. Totalmente, y ese fin de semana que está el clásico, están las panteras en Morteros. Efectivamente, que arrancan la concentración el lunes 22, digo bien lunes, el lunes o martes, bueno, el 22. Lunes 22, lunes 22, martes 23, porque esa semana comienzan las clases y hay paro, ya les vamos a contar. Así que, bueno, ya vamos a ampliar todos los temas que tenemos. Ya ahora, en este momento, vamos a las calles de la ciudad, porque está preparadísimo nuestro móvil, como siempre le decimos, con toda la información, Marcelo, buen mediodía. Hola, Marcelo, ¿cómo estás? ¿Qué tal, chicos? ¿Cómo les va? Buen mediodía. Hasta hace minutos nada más, una tenue llovizna en la ciudad de Morteros. No me digas. Ahora ya no, nublado, sí, una tenue llovizna. Hubo sectores en la región, Marcelo, que también lo experimentaron eso, lo de la llovizna. Es más, en el sector, salí un ratito fuera del estudio, entre programa y programa, sector sur, bastante, bastante con nubes, nubes oscuras, Marcelo. Es que sí, había, bueno, al finalizar el Vamos por Más, me dice Kiki, que hoy estoy con Kiki, el nubarrón que había a mis espaldas, y todo daba cuenta que podía ser una, no sé si lluvia, pero un goteo más fuerte. No, una tenue llovizna, pero nosotros estamos resguardados aquí en las instalaciones del Registro Civil porque se llevó adelante un nuevo sorteo del programa Ticket Fuerte. Hace segundos nada más, tenemos dos ganadoras en esta oportunidad que es correspondiente al mes de junio. La primera ganadora es Ramona Cáceres, ¿sí? Donde, bueno, compró para ubicarnos geográficamente en Giro, que está cerca de la Plaza Urquiza, de Jorge Clemente. ¿Por qué les digo esto? Porque después la próxima ganadora, que es Isabela Quintino, también en Supermercado Giro. Pero el otro Giro. Así que los Supermercado Giro fueron claros. Bien. Es de Alejandro, pero que marca, claro, es de Alejandro, Alejandro Bacheta. Uno, y después de Jorge Clemente, el otro. Por eso era para ubicarnos geográficamente. Estas dos adjudicadas se ganaron una orden de compra de 50.000 pesos. Y charlando también un poco al momento del sorteo que estaba presente Mauricio Teller, quien está a cargo de la Dirección para el Emprendedor, Comercio e Industria, en relación al anterior sorteo, el acompañamiento fue casi igual, similar. Si bien no cuentan con un número, pero barajan el mismo acompañamiento en lo que tiene que ver con este nuevo sorteo. Repetimos, las ganadoras, Ramona Cáceres y Isabela Quintino. Los dos se van a llevar una orden de compra de 50.000 pesos en el comercio donde solicitaron el ticket. Perfecto, Marce. Así que bueno, un nuevo sorteo, el segundo. Bien. Recordemos cómo tiene que hacer la gente para poder participar de este ticket fuerte. Exactamente, bueno, en cada comercio local donde realice una compra es pedir el ticket. Exacto. Cuando solicita el ticket, lo da vuelta, pone su nombre, apellido, dirección, número de documento, teléfono, Facebook, Instagram. No, número de nombre, apellido. Todo, todo, porque todo puede pasar. Sí, exactamente, para hacerlo más completo. Nombre, apellido, teléfono y ya está participando por estas órdenes de compra al comercio donde realizaron la compra. Así que bueno, felicitaciones y en principio quedaría un sorteo más el próximo mes. Genial, bárbaro. Bueno, Marce, de este sorteo vamos a hablar ahora, cambiamos de tema y vamos a hablar de las novedades policiales. Así, partes de prensa que han llegado en el día de hoy. Exactamente, bueno, estaba chequeando si había información oficial respecto a este accidente de tránsito que involucró un móvil policial y una moto con dos ocupantes. Esto sucedió el pasado, el día domingo a las 6 de la mañana sobre Boulevard Belgrano y Beiró. Pero también para ubicarnos un poco, Beiró es la continuación. Para ubicarnos, en principio, según la información también que pudimos recabar y que nos pudieron brindar, el móvil policial se dirigía por Boulevard Belgrano y el impacto se produce luego de que la motocicleta con estos dos ocupantes se trasladaban por el Callejón, la continuación de Calle Beiró. Entre el supermercado y el casino está siempre ese pasaje. Bueno, en principio la información es que se trasladaban por ese sector. El golpe realmente fue muy fuerte. Uno de ellos sufrió lesiones leves, en tanto el otro joven lesiones de gravedad, fractura de tibia y peroné. Pero en esta oportunidad, y también lo desarrollamos hoy en el transcurso de la mañana, la importancia de tener la información oficial, más allá de que los profesionales de la salud nos brindaron el parte médico de estos jóvenes, que afortunadamente tenemos que decir afortunadamente porque el impacto fue muy fuerte. Si bien es fractura de tibia y peroné y que se encuentra hospitalizado, pudo haber terminado en algo mucho peor en relación a cómo quedó el móvil policial, porque la trompa quedó una parte destruida y además se ve el golpe también en el vidrio del vehículo. Así que bueno, aguardando la información oficial al respecto. Sí, sí, obviamente. Tenemos una fotografía que seguramente quizás después la vamos a mostrar, tanto de la moto como del móvil policial. Pero este accidente, Marce, no está en las partes de prensa. Por eso vos decís que esperamos la palabra oficial. No, por eso estaba... Exactamente. Ya lo consultábamos el pasado día domingo, según por... A ver, fuentes extraoficiales que estuvieron en el lugar nos informaron respecto al accidente. Pero bueno, es para conocer también la mecánica y la información oficial. Si bien ninguno está exento de que podamos tener un accidente de tránsito, pero en esta oportunidad, a ver, que involucra un móvil policial, me parece que es pertinente, importante la información también. Sí, sí, obvio, obvio, obvio. En un ratito nada más, seguramente vamos a mostrar las fotos porque las tenemos, pero bueno, Marcelo obviamente tenía toda la información. Y de esta información, Marce, también vamos... Ahí está. Ah, gracias chicos, son lo más de producción. Aquí estamos viendo, Marce, cómo está el móvil policial, cómo quedó el móvil policial. Después del choque está esta foto y ahí está la motocicleta. Sí, Marcelo, también importante esto de... Me sumo a lo que decías de dar información. Porque bueno, estamos hablando de una unidad de carácter público, ¿no? Y este móvil está dispuesto para seguir patrullando, por como se ve, no creo, con el frente de esa característica. Entonces, bueno, me parece que es algo que nos atañe a todos, independientemente de que cualquier dato sobre algún accidente de tránsito es importante. Pero es un móvil policial, ¿no? Exactamente, exactamente a lo que estamos apuntando en este tipo de situaciones. Más allá, repito, de agradecer a los profesionales de la salud que nos brindan el parte médico, o sea, no tenemos la mecánica del accidente. Y me parece que apuntando y complementando a lo que decís, Luchi, es de manera, me parece, primordial informar o tener, sí, el parte de prensa oficial de lo sucedido, ¿no? Sí, 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 porque hoy por la mañana no ha llegado nada de eso, sí, otra información, pero nada de este accidente que, como decía Marcelo, ya estuvo averiguando el día domingo. Bueno, Marce, estamos viendo la foto. Claro, ¿quién interviene también ahora? Claro, claro. Claro, ¿quién interviene? Sí, sí, sí. Obviamente la justicia puede intervenir en este tipo de situaciones también en relación a que hay lesionados de gravedad respecto a este siniestro. Sí, exactamente. Bueno, seguiremos esperando, aguardando para conocer la mecánica, pero es importante también conocer el parte médico de estos jóvenes, que ojalá este muchacho que tuvo fractura de tibia peronese pueda recuperar lo más rápido posible también. Ojalá que sí. Ojalá que sí. Sí, 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 seguramente. Seguimos con las distintas intervenciones policiales durante el fin de semana. ¿Recuerdan la semana pasada dos detenidos en el desarmadero de Marco Justina que estaban robando cables? Bueno, hubo un allanamiento en las últimas horas sobre calle Caseros, donde dieron cumplimiento a una orden de allanamiento, donde en esta propiedad secuestraron 20 kilos de cobre y otros elementos de interés para la causa, repito, que están relacionados al robo al desarmadero de Marco Justina el pasado día jueves 11 de junio. Por otro lado también, bueno, hubo un video que se había viralizado el día sábado en horas de la tarde y consultando también con fuentes policiales, en un primer momento daban cuenta de un hecho de daño en el set, en el casino. Bueno, hoy finalmente para ampliar la información respecto a esta aprehensión de un masculino mayor de edad, todo ocurrió en el casino, donde personal policial, con la colaboración de personal adicional que se encuentra trabajando en el lugar, llamó inmediatamente a la policía porque un joven, según indica el parte de prensa, luego de perder dinero rompe la puerta de ingreso y se dio a la fuga, obviamente con las características. Y las afiliaciones correspondientes a este sujeto se montó un operativo cerrojo, logrando la aprehensión sobre calle Intendente Bría, esquina Monseñor Lafitte. Si bien en un primer momento se había barajado, había trascendido otro tipo de informaciones, es lo que ocurrió. Esta persona pierde dinero en el casino, se enoja, rompe la puerta, se da la fuga, se monta un operativo cerrojo, a lo que también opuso resistencia, porque lo que indica el parte de prensa, que habría arrojado ladrillos a los uniformados al momento de su detención. Inmediatamente, bueno, se hicieron presentes dos móviles, cuatro efectivos policiales, logrando la detención de esta persona mayor de edad. Así que bueno, eso es lo más relevante en este fin de semana. Por otro lado también, en la fecha permanecen alojados cuatro detenidos aquí en la comisaría, por hechos contra la propiedad. Eran seis los detenidos, el día viernes dos recuperaron su libertad. Actualmente, repito, permanecen alojados cuatro detenidos por hechos contra la propiedad en la ciudad de Morteros. Ay, Marcelo, qué de trabajo, qué de información. La verdad que fue un lunes totalmente atípico, porque hace mucho que un lunes no llega a tantas partes de prensa, le quiero decir. Pero bueno, esta es la información, obviamente, está bien. Particularmente, perdón, abollé los teléfonos de toda la fuente, los abollé. Ah, muy bien, Marcelo. Porque me parece que sí. Tiene que ser el lunes, todos los días en realidad. No, yo creo que otros medios también. Pero sí, porque la semana pasada se informó con situaciones que habían ocurrido siete días anteriores a lo que se informó. Y me parece que también es importante que no pasen tantos días al momento de brindar los partes de prensa. Por supuesto, es excelente. Los lunes y todos los días hay que tener la información actualizada. Le quiero decir que por el momento, por lo menos nuestra familia, no tiene ninguna novedad acerca del robo y agresión a mi papá. Por lo menos nosotros no tenemos ninguna novedad. Vamos a ver qué pasa. Entonces, siguen investigando. Sí, sí. Siguen investigando. En este caso, sí habían adelantado que, bueno, registro de las cámaras de seguridad que estaban en el sector. Podrían ser, no sé si determinantes en relación a la calidad de las cámaras que se puede observar a estos individuos, que particularmente, bueno, lo contaba Walter, que habían tomado en contramano sobre calle España, uno corre hasta la esquina, uno dobla, se sube a la motocicleta y se dan a la fuga. Bien, bueno. Aguantaremos ampliar la información. Obviamente. Bueno, Marce, muchísimas gracias. Felicitaciones por Ángel. Ya la vamos a llamar, obviamente. Felicitaciones por Angelina que ha hecho así. Lo dijo hoy al pasar Marcelo. Marcelo, le digo yo. Ya vamos a hablar de Ángel seguramente en estos días porque se va para Paraguay. Sí, ya sigue su actividad. Felicitaciones también de mi parte. Gracias, Marce. Hasta mañana. Una cosita más. Sí, por favor. Dejame agradecer a la comisión directiva, a los integrantes de Familia Piamontesa. Sí. Porque les dije que sí, iba a agradecer. Porque estoy entre la espalda y la pared de alguna manera. Pero bueno, no importa. Saludos a todos y gracias por dejarnos probar la baña cauda que estaba riquísima. Muchísimas gracias además siempre por la atención que tienen al momento de cubrir algún tipo de evento. Así que saludos y felicitaciones además por el exitoso, la exitosa baña cauda. Exactamente. ¿Usted probó o se llevó? Sí, sí, por eso. Sí, sí. Aprovechamos cuando Clemar Tosolini se retira del lugar, nos invitan a la cocina y ahí con un bollo de pan cada uno, con menú, aprovechamos. Perfecto. Aprovechemos el momento. Qué lindo, qué lindo y qué rico. Sí, qué te parece, qué te parece. Bien, señor. Y bueno, estaban de guardia, estaban de guardia. Les tocó y les tocó. Sí, sí, sí. Es así. Eso es lo lindo. Eso es lo lindo. Cuando hay comida de por medio. Está buenísimo. Gracias, Marce, hasta mañana. Un abrazo, Marcelo. Hasta mañana. Allí estaba. La verdad que muchísima información, muchísima actualidad. Obviamente la queríamos tener aquí en Noticias 50. La fotografía la hemos visto recién, seguramente la veremos en las redes sociales. Mucha actividad en cuanto a lo policial y obviamente el segundo sorteo de Ticket Fuerte, que también lo vamos a tener seguro en la página web. Así será. Vamos a la pausa, señores. La primera, 12 horas 40 minutos. Le dijimos que hoy tenemos un lunes con muchísima información. En instantes hablaremos del té chocolate de bomberos voluntarios. Éxito, por cierto, ya era previsible por los datos que teníamos en los diferentes contactos que realizaban Marcelo y compañía con los organizadores. Y se terminó plasmando este éxito que en un rato se lo estaremos contando. Ya venimos, quédese con nosotros. Copa T es el programa de beneficios de Cop Morteros. ¿Cómo podés acceder? Es muy fácil. Tenés que tener oficina virtual nivel 3, pagar tus facturas antes del primer vencimiento y así podés participar de todos los beneficios. Hay muchos comercios de la ciudad de Morteros que se han sumado a este programa. Todo es por vos y para vos. Podés activar tu beneficio desde la oficina virtual. Recordá, Copa T es el programa de beneficios de Cop Morteros siempre pensando en vos. Frank y Asociados, Marconi 49, Morteros, teléfono 404885 Y en Suardi, Boulevard San Martín, 279, teléfono 3562-478934 Cuente con nosotros. Vole internacional Argentina versus Chile Las Panteras Pegan en tiro 27 y 28 de julio Entradas en etickets.com.ar Las Panteras En morteros Soy arquitecto y responsable local Mi tarea fundamental es la parte técnica Desde control de obra definición de proyectos Soy operador del área técnica Mi función es realizar planos municipales legajos técnicos y cómputo y presupuesto de las viviendas de cada uno de nuestros asociados Bueno, yo estoy encargado de lo que es la logística de las viviendas Soy el encargado de compras y suministros de la cooperativa y el encargado de depósito Con Cooperativa Horizonte siempre se puede Coop Morteros informa que por decisión del Gobierno Nacional quienes no se inscribieron al trámite de segmentación energética fueron categorizados automáticamente en el grupo N1 considerado como altos ingresos Por este motivo te pedimos que revises tu situación y te recategorices para poder acceder al subsidio nacional Ingresá a www.argentina.gob.ar barra subsidios y completá o modifica tu trámite Si preferís un contacto más personalizado no dudes en comunicarte con nosotros o visitanos en nuestro centro de atención al cliente Coop Morteros estamos con vos Estamos con vos Estamos con vos En Logisoft contamos con nuestro sistema de gestión comercial orientado a comercios minoristas, tiendas, maxiquioscos, ferreterías, corralones, bares, restaurantes, distribuidoras y más. Acercate a nuestras oficinas y consultanos sobre las diferentes variedades según tu necesidad. Luminarias, les calles que iluminan, castraciones, turismo, todos se animan. Las hormigoneras, pronto a trabajar, nueva infraestructura, todo hay no más. Seguridad y orden en nuestra prioridad, con capacitación, futuro en cada edad. Todas pagadas, confianza renovada, prevención de adicciones, ciudad organizada. En cada paso, en cada acción, Morteros brilla con gran pasión. Justo seguimos sin dar marcha atrás, en la ciudad fuerte y mucho más. Morteros, lugar fuerte, pusimos a Morteros en marcha. Con unidad, orden y esperanza, vamos a construir y avanzar. En seis meses ordenamos, gestionamos y pusimos a Morteros en marcha. Recién arrancamos. Falta mucho, subite y hagamos juntos la ciudad que merecemos. Una ciudad fuerte. Segundo bloque de Noticias 50 y obviamente lo adelantábamos, lo teníamos en títulos. La verdad que gran convocatoria para el té chocolate de bomberos, decimos bomberos, son los aspirantes menores. Sí, efectivamente, una organización que ya hace mucho tiempo se venía, bueno, desarrollando para tener este éxito con gran cantidad de tarjetas vendidas. La gente que fue a disfrutar, el desfile. Bueno, la verdad que bienvenido sea porque volvemos a remarcar este concepto. Es recursos que ingresa a la cerca de institución y destinado a la escuela de cadena. Exactamente, decíamos que había cerca de 400, 450 tarjetas para la venta. Bueno, han superado ese número cerca de 500 personas. Estuvieron presentes, obviamente felices, felices y agradecidos. Muy agradecidos con toda la gente que ha colaborado, con las donaciones, con los papás de los aspirantes, con los aspirantes, con toda la gente que ha trabajado y obviamente conocemos también para qué será este dinero que se ha recaudado. Bueno, por supuesto. Un poquito total, la verdad quedamos más que contentos, más que agradecidos, con el corazón lleno, como nosotros decimos. Estuvimos un contratiempo, hicimos unos llamaditos y los solucionamos enseguida. Lo que es el té chocolate se largó medianamente a horario y lo que fue el tema de la animación y demás lo habíamos postergado un poquito, pero la gente, hasta los últimos, siempre estuvo acompañando. Hemos hecho un té chocolate para 450 y nos hemos excedido un poquito, así que creo que llegamos a 500. No hicimos el balance ni nada, pero con la silla que se sacó del Club Abuelo, que agradecido del Club Abuelo, ya que nos dio el 100 al primer momento de que golpeamos las puertas y ayer al mediodía golpeamos las puertas del Club San Jorge. Millones de agradecimientos porque nos dieron 100 sillas para solventar un detalle. Metimos 500 o 500 y algo, ponele 500. Colmado, llegó el presidente del Club Abuelo, Omar, y me dice, qué lindo que es ver el salón tan lleno así, dice. La verdad es que se los felicito. Así que bueno, quedamos contentos nosotros también. Hemos preparado 220 litros de chocolate. Hemos tenido, creo que 35 planchas de torta, no me acuerdo bien o menos, no me acuerdo bien el detalle, con las donadas y todo. No fueron secas, eso hay que destacarlo, la gente quedó conforme. Y lo poco que quedó para vender, en dos minutos desapareció todo. ¿A qué hora comenzó y hasta qué hora se extendió? Nosotros 14 y 10 se largó lo que es el chocolate, con el inconveniente que tuvimos en el medio, perdón, 16 y 10. 16 y 30 se largó lo que es el show en sí, con el desfile moda, empezamos la venta de numeritos y demás, así que bueno. Y se extendió pasadas las 18 y 30. Pensábamos hacerlo menos, pero bueno, la gente se quedó hasta lo último. Quería disfrutar, quería tomar chocolate, comer torta. Quería disfrutar, comer torta, esperaba en el sorteo, todo, no, más que agradecido, más que agradecido por lo que hemos escuchado en la calle o en las mesas. Rico el chocolate, rica las tortas, la gente los ha entendido bien, o sea, quedaron conformes. Y bueno, quiero agradecer a la gente de la parroquia que siempre nos ponemos de acuerdo. Agradecer, anoche fueron 5 chocolateros, agradecer por vida que vos los llamás y ellos te dicen, che, ¿cuándo lo haces vos si nos acomodamos nosotros? Bueno, ¿qué más puedo pedir? O sea, yo ese tema grande me desligo. Lo otro se consigue, la gente para atender, para armar y desarmar, se consigue. Pero la gente que sabe de cocinar el chocolate, que son los dedicados, porque hay que estar de las 8 de la mañana removiendo, ¿no? Hasta las 4 de la tarde. Hay que estar. Creo que la dejan descansar media hora nada más. Lo que se recaude va a ser para solventar algo de uniforme que nos quedaron, porque los chicos han crecido, algunos. Otros quedaron en el tiempo, gracias a Dios, así que no les compramos uniforme. Y tenemos el evento del campamento regional. No hay fecha definida, pero bueno, el monto que nos han pasado asusta y estamos cerca. Allí estaba Emanuel, obviamente agradeciéndole. Siempre agradecido él también con la gente que ha participado, la gente que ha colaborado con el desfile, con los conductores también del evento. Y siempre buscando la alternativa para seguir realizando capacitaciones y campamentos para los chicos y de alguna manera poder solventar todo eso. Bueno, la verdad que hay que llegar a 450 tarjetas o más. Un evento muy convocante, realmente. Sí, impresionante. Porque sabemos, bueno, de la actividad que hay todos los fines de semana, de las opciones que tiene la gente, el ciudadano. Y sin embargo, hay eventos donde da la respuesta a la gente, ya lo tiene como en la agenda. Exactamente. Él lo decía también en la nota, que se ponen de acuerdo con el té chocolate de la parroquia y ellos para no coincidir y que la gente pueda, obviamente, ir a todos lados. Y aparte el día estaba, Luciano, para un chocolate. Sí, la verdad que sí. Sí, de todos modos, es un día espectacular, ¿no? También, pero... Porque capaz que un poquito más de frío, mejor todavía para estar adentro. Pero igual no entraban más, ya estaban todas las tarjetas vendidas. Exactamente. Pero igualmente, un domingo para compartir este tipo de situaciones es óptimo. Así que, bueno, felicitaciones por el evento y bienvenidos a estos recursos que han recabado, ¿no? Claro que sí. Vamos a cambiar de tema. Vamos a hablar de WPC del comienzo de clases. ¿Por qué decimos esto? Porque me parece que peligra el comienzo de clases. WPC rechazó la oferta del gobierno por insuficientes. Paro convocado el 22 y 23 de julio. Sí, que incluso en lo que fue la semana, en la antesala del inicio de las vacaciones, ya estaba el dato y nuevamente se terminó, bueno, de ratificar lo que es este conflicto entre los docentes cordobeses y el gobierno de Martín Yaryora. Ahora, el tema es que el gobierno dice que es una oferta donde no puede moverse demasiado, ¿no? Es el mayor esfuerzo económico, dice la provincia, sobre la oferta a los docentes. Y los docentes, lo vamos a escuchar a Cristali, habla de que es insuficiente. Es por allí un buen sueldo, pero hay muchas cuestiones también a tratar que es interesante e importante para los docentes. Escuchamos al líder gremial. Realmente se ha decidido declarar la propuesta insuficiente, se ha rechazado por mayoría. Había 15 departamentos que traían aceptar, 11 que traían rechazar. No obstante, la asamblea mayoritariamente ha tomado la decisión de declararla insuficiente. El día lunes 22 y martes 23, un paro de 48 horas sin asistencia, con una movilización. No va a haber inicio. Instamos a que el gobierno de la provincia de Córdoba haga una propuesta superadora en los términos en que valoramos y hay fortalezas en la propuesta que nos habían hecho, que esas se tienen que mantener, pero necesitamos que el recupero sea más rápido desde el mes de junio y a valores de la pérdida del poder adquisitivo que hemos tenido en esta primera etapa. El salario inicial va a estar dentro de los mejores del país, tal cual está planteado, pero evidentemente los docentes de Córdoba han considerado que eso no alcanza, que necesitamos un mayor recupero. Allí está la palabra de Cristali desde UPC, el Secretario General, hablando de lo que se habla en las asambleas con los docentes y que para ellos es insuficiente. Seguramente si se mantiene esta situación, habrá movilizaciones en el comienzo de la semana del 22, obviamente donde será el escenario de regreso a clases de los alumnos. Bueno, vamos a ver si revisa nuevamente los números del gobierno y hay alguna oferta superadora. Bueno, complicaciones. Esperemos ya comenzar, sí, la segunda parte del año con nuevamente paro, la verdad que es complicado. Pero bueno, vamos a ver qué pasa y obviamente qué pasará desde julio hasta diciembre, por supuesto. Efectivamente. ¿Vamos a la pausa? Una más. La segunda, ya venimos con más información y atención porque en instantes C50 Sport con todos los detalles de lo que ocurre el fin de semana. En un rato regresamos. Copa T es el programa de beneficios de Cop Morteros. ¿Cómo podés acceder? Es muy fácil. Tenés que tener oficina virtual nivel 3, pagar tus facturas antes del primer vencimiento y así podés participar de todos los beneficios. Hay muchos comercios de la ciudad de Morteros que se han sumado a este programa. Todo es por vos y para vos. Podés activar tu beneficio desde la oficina virtual. Recordá, Copa T es el programa de beneficios de Cop Morteros siempre pensando en vos. Más unión simplifica tus trámites. ¿Sabías que podés abonar tus facturas a través de Más Unión? Telefonía, TV por cable, AFIP, monotributos, autónomos, compañías de seguros. Es fácil, rápido y no tiene costo adicional. Sumate y suma tiempo y beneficios. Más Unión es más para vos. Solicitala en Mutual San Jorge y Mil Mar, Italia 617. Juli, llega mi prima de otra ciudad. ¿Qué podemos hacer estas vacaciones de invierno? Y si le preguntamos a la inteligencia artificial, dale buenísimo. Hola. En Morteros hay muchas opciones para disfrutar tus vacaciones de invierno. Puedes hacer un paseo por las plazas y espacios públicos. Conocer lugares históricos. Además, podés visitar nuestro Parque Nacional en el Bajo de Ancenusa. Disfruta de actividades deportivas al aire libre, la música y el arte. Conocé deliciosa gastronomía y zona comercial. Ve al cine o disfruta de una noche en Los Boriches. También podés participar del cronograma de actividades culturales, deportivas y recreativas que la Muni tiene para ofrecer. Descubrí lo lindo que está Morteros y todo lo que tiene para ofrecerte. Estas vacaciones de invierno, disfrútalo con todo. Más de 1.500 obsequios, más de 362 millones de pesos en premios, más de 220 millones en premios mensuales. Además, sorteos especiales y 70 millones en premios que te podés llevar con solo tres cifras. Todo esto por 3.200 pesos mensuales. Pedila a promotores autorizados o en www.sueñoseliste.com Proas, líderes en la región, en hormigón elaborado. Brindamos hormigón para todo tipo de estructuras, pisos llaneados, pavimentos, pisos para tambos y bebederos, servicios de bomba para losas. Y ahora, hormigones alivianados y hormigones autonivelantes para cimientos corridos comunes. Proas, ingeniería, tecnología e innovación en hormigón elaborado. Proas SRL, rapidez, economía y eficiencia. El gobernador Martín Yallora puso en marcha el programa de fortalecimiento hospitalario, a través del cual se empodera y dota de recursos a los directores de los 44 hospitales provinciales. A lo largo de 2024, el gobierno invertirá 7.000 millones de pesos que serán directamente administrados por los responsables de estos centros de salud. Ahora, las soluciones a las dificultades diarias del funcionamiento hospitalario se implementarán con mayor inmediatez y eficiencia. Este nuevo paradigma de gestión pone en primer lugar a los vecinos que acuden al Sistema de Salud Pública Provincial. Gobierno de la Provincia de Córdoba. Seguimos haciendo. Último bloque de Noticias 50 y ya es momento de la despedida porque el equipo de C50 Sports está preparadísimo. Mucho material tienen para este día lunes, así que nosotros nos despedimos con el pronóstico del tiempo. Bueno, semana un poco más benévola. Vamos, yo le creo, Lucía Noé. Estamos mejor. Yo le creo. Igual hoy horrible el día. Bueno, pero no hace tanto frío. Ay, yo estoy congelada. No hace tanto frío. Y es más, le anexamos alguna previsión de lluvia para lo que viene. Atención. Porque recuerde que nosotros tuvimos el viernes. Que no iba a haber lluvias. Bueno, pero el pronóstico cambia. Cambia. Estoy diciendo para jueves, viernes. Ah, bueno, bueno. Es decir, yo dije de un viernes. Sí, para el fin de semana pronostican sin estabilidad. Tienes razón, tienes razón. Máxima de hoy 17 grados, es un montón, le digo. Mañana martes una mínima de 8, una máxima de 19 con algo de... Eso, bueno, no es un cambio. 8 que 3 grados bajo cero, 4 grados bajo cero. Divino, no, divino. Obviamente que frío va a seguir haciendo. Y me gusta, el miércoles con sol y un 5 grados también me gusta. Ayer es un día bárbaro. Hermoso. Ayer es un día espectacular. Sí, nosotros estuvimos en la plaza tempranito, hermoso. Sol, una mínima de 5, una máxima de 20 para el día miércoles. La verdad que compro. Sí, sí. Firmo. Es así. ¿Cómo es? Firmo. Es así. Pero bueno. Bueno. Si aparecen estos días donde podría haber inestabilidad. Mira el cielo. La verdad que hace falta, hace falta... No sé qué tenor también la precipitación. Sí, obviamente, pero bueno. Pero bueno, bienvenido sea si tenemos un milimetraje importante porque la verdad que estamos... Necesitando. Es un nivel con estas heladas, transitar por zonas rurales, la verdad que se nota claramente la tierra. Sí, igual aquí en la plaza, sí, en todos lados, en todos, la verdad que es muy, muy seco. Bien, señores, nos despedimos. Mañana le vamos a mostrar, usted ya lo ha visto en la página, en las redes sociales, los números del Censo 2022, Luciano. Sí, sí. ¿Cuántos habitantes tiene morteros? Polémico, por cierto, ¿no? Polémico, muy polémico. Nos esperamos mucho más. Exactamente, lo teníamos para hoy, pero por falta de tiempo lo vamos a mostrar mañana y también las distintas localidades del Departamento San Justo. Nos vamos. Nos reencontramos mañana. Chau, chau, que lo pasen lindo, quédense con el deporte. Abrazo.